Bien, vamos a escuchar a través de la palabra de la Policía Comunal, de Esteban Gómez, quien nos va a estar comentando sobre lo que sucedió en la madrugada de ayer, ya que agredieron a menores cuando se encontraron realizando actividad física en el balneario de Arroyo Pareja, y también vamos a hablar sobre el robo en el barrio Cooperativa. Sí, efectivamente, pudimos tomar conocimiento por los medios locales de que dos chicos deportistas menores de edad, en circunstancias que se hallaban por el balneario de Arroyo Pareja, practicando su deporte, son interceptados por cuatro personas del sexo masculino, los cuales los agreden físicamente, ¿no? Bien, ¿fueron agresiones leves, graves, tuvieron que ser hospitalizados? Nosotros el conocimiento que tenemos es solo por los medios, debido a que la jurisdicción de Arroyo Pareja no corresponde a esta policía, sino a la Prefectura Naval Argentina, donde se supone que tendrían que haber radicado la correspondiente denuncia. Bien, ¿hubo un robo también en el barrio Cooperativa? Sí, 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 ayer en horas de la tarde, en el transcurso de la tarde, se recibe una denuncia en esta dependencia, en donde se narra el faltante de dinero, un poco de joyas y electrodomésticos, en la casa del barrio Cooperativa, casa 72, en donde, bueno, el personal policial está trabajando, hay pista firme gracias a vecinos del lugar, y bueno, tendríamos gente identificada en ese hecho, ¿no? Bien, el barrio Cooperativa es un barrio reciente, ¿es un lugar donde se ha inculcado la inseguridad, o evidentemente ha sido uno de los pocos casos que se ha dado en este barrio? No, ha habido casos, sí, son hechos aislados, no tan frecuente, pero sí ha habido casos también de otras sustracciones en vivienda dentro de ese barrio, ¿no? Bien, y marca la importancia, ¿no?, de la colaboración por parte de los vecinos a la hora de poder alarmar de la situación que se está viviendo. Sí, indefectiblemente, este vecino del lugar, el cual puede aportar datos relacionados con el autor del hecho y quien hacía campana en el exterior del domicilio, obviamente que a nosotros la policía no sirve, pero también hubiese sido bueno que en ese momento llame, cuando vea esa actitud sospechosa, entonces se puede intentar evitar que cometan el delito, ¿no? 46666, 46666, comunicación, la única manera de obtener lo que querés Hacete escuchar, contactate, déjanos tu mensaje 46666, email, info arroba c6n.tv En la primavera 2013, tu mensaje es nuestra voz Canal 6 Noticias, c6n.tv, estás informado En la primavera 2013, tu mensaje es no